Familia, porque ustedes lo pidieron, tenemos a nuestro especialista, Gualberto Tenorio, bienvenido. Muchas gracias, Sofía. Vienes a platicarnos de temas súper importantes, así que, pues por favor, ayúdanos un poco este momento de la depresión estacional. Platícanos qué es. Bueno, es importante tener un buen estado de ánimo, y para conseguirlo, un gran antídoto es tener una muy buena dosis de sentido del humor. El sentido del humor nos permite mantener una actitud positiva, vivir la vida de una forma mucho más alegre. Y mira, la actitud positiva ya se demostró que logra cambios neuroquímicos en el cerebro, y esto nos hace tomar mejores decisiones. Ojo, no quiere decir que por mantener un buen humor los problemas van a desaparecer. Los problemas están ahí, siempre hay que tener el concepto de realidad, pero sí los podemos enfrentar de mejor manera, y no enojarnos por cosas que muchas veces no valen la pena. Bueno, Alberto, querido, hay ejercicios muy poderosos para ayudarnos a cambiar ese estado de ánimo en el que nos encontramos a veces. ¿Cómo podemos dar ese primer paso? El que ya se demostró, hay evidencia científica, es la meditación. Sin embargo, hay prácticas que podemos hacer todos los días que mejoran nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si le gusta bailar, baile, cante. Incluso podemos encontrar algunos programas que nos ayudan a sonreír. Bueno. Por ejemplo, venga la alegría. Así es, así es. Oye, se dice que el tercer lunes de todos los eneros es el Blue Monday o el lunes azul. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo que ocurre es que se vio que las personas entramos en una crisis por darnos cuenta, incluso de lo que hemos gastado en épocas decembrinas, por ejemplo, en que regresamos al trabajo, en el que nos tenemos que incorporar a las actividades después de estar en un periodo vacacional. Y esto llega a ser un poquito complicado. Así es. Vamos con la cuesta de enero. Y esa es una situación que nos puede llegar a afectar. Hay un ejercicio poderosísimo que me encanta. Escribe 100 cosas que te gusta hacer, 100 cosas que disfrutas, ya sea música. Y cuando te sientas triste, saca esa lista. ¿Por qué pasa eso? Porque las palabras son poder. Y mira, esto está súper interesante. Cuando yo digo las cosas, en realidad estoy generando ideas y pensamientos. Y estas generan estados de conciencia. Un estado de conciencia genera conductas. Las conductas dan resultados. En ese sentido, entonces, mis palabras van a generar un resultado. Por supuesto. Las personas con las que estamos, con las que nos rodeamos, ¿es importante a quién escuchamos? ¿A quién preferimos quizá darle la vuelta un poquito? Exacto. Aquí hay que tomar una distancia física, no necesariamente emocional, porque hay personas con las que vivimos. Totalmente, por supuesto. Pero no podemos caer en el juego de la persona que siempre se queja, que está criticando, que todo le parece mal. Es preferible ahí, como digo, tomar cierta distancia. Y nosotros, por otro lado, ser positivos y siempre encontrar las posibles soluciones y el lado amable a todas las cosas. Pero entonces, ¿cuál sería tu recomendación para mantener ese buen ánimo? Porque la verdad es que no es nada fácil. Bueno, primeramente, hay que hacer ejercicio, hay que llevar una dieta saludable, hay que tener contacto con la naturaleza. Esto es muy importante. Si tenemos la posibilidad de viajar, hay que hacerlo. Y si no podemos viajar, incluso la imaginación nos puede llevar a lugares increíbles. Hay que recordar que el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Cuando yo imagino, pero de manera muy exacta, un lugar increíble, mi cerebro está en ese lugar. Gualberto, brevemente, las redes sociales, por favor, ¿dónde podemos...? Yo soy Gualberto Tenorio, psicólogo y nutriólogo. Así me encuentran en Facebook y en Instagram. Es muy poderoso tenerte con nosotros. Nosotros por eso esperemos este año tenerte todos los fines de semana... Por favor. ...para seguir alimentando lo más poderoso que tenemos, familia querida, que es nuestro corazón, nuestra mente, pensamientos positivos. Así es. Muchas gracias, Gualberto. Gracias, Alex. Gracias, Sofía.